Yo estoy guardando, desenterrando, ¿cómo se usa? Tienes pa' que bala, pero estoy que no te apusa Las palas, tiles, me andas, de tu poro, tú me pula Rompeme ese álbum, mete tu na' money Fíjate que me controla, yo no tienes ni la memoria Parece que tú sabes que yo siempre paro de la vez El único que me controla eres tú, tú es que no me pula Papi, abusa, papi, abusa Papi, rompeme los panty, rompeme la blusa Papi, abusa, papi, abusa Papi, mete tu na' money, dame oscura, papi, dosa Abusa, abusa, abusa Rompeme los panty, rompeme la blusa Abusa, abusa, abusa Vete tú na' money, dame oscura pa' que todo salảng Amigo, apusa, abusa, abusa Salredo, desnudo, desnudo, . rapide tu na' money Abscrito, atraco, mili robo, pechoría, melocoro, transa Y una cuanta más pa' lo merino Que traita tabarrula, y me daba en la manecía A la última vez que se tripliaca, a la�ua o en la bandera Si molti months, te fumate tú el puré Yo espero que tu mames como un puero en cabareca Y simula el cro de que diablo es una sola red Yo me llevo en un alón y la espalda pa' la parrera Pa' mi siempre hay peligro, tu me entiendes mil hogarias Tú se pasó en metal, te prendes porque son sicarias No son una, son varias que andan en vía contraria La rima está a chocar, que la armen en el ney Asalto, atraco, milingrobo, fechoría Malocoro, tranza y una cuanta más palomería Miquilo, chaleco, palacio, avería Y los menores danos ya hasta la banca en la lote ría Asalto, atraco, milingrobo, fechoría Malocoro, tranza y una cuanta más palomería Y los menores danos ya hasta la banca en la lotería Asalto, atraco, milingrobo, fechoría Asalto, atraco, milingrobo, fechoría Asalto, atraco, milingrobo, fechoría Ven entre la banca en la lotería